Ya sabéis, ha salido mejor de icono básico, medio, más 87, esperemos que toque una carta setada, un icono que puedo utilizar al menos, que sea usable Vamos a abrir mi icono, ya he abierto yo muchísimo, así que este vídeo os veréis Iconos, y si tengo algún héroe del mundial que me ha sobrado, pues lo meteré también en el vídeo Que he abierto bastante iconos a seguidores, lo que pasa es que yo el mío lo he abierto cuando lo habéis visto Quedan 19 horas para que caduque, sí, he tardado mucho en hacerlo, porque quería gastarme lo menos posible, sí Guaqui Rata, sí, estoy en modo rata Me lo he hecho con unos player pick, he visto que el SBC se puede repetir 3 veces, cosas que me han gustado Y cosas que no voy a hacer porque no voy a gastar monedas Mejora de icono básico, medio, más 87, venga va, para adentro Esperemos que toque lo dicho, algo usable, tío, que se puede utilizar, ¿quién se puede utilizar? Nazario, obviamente, Pelé, los típicos, pero un Vieira Uno que sea muy utilizable, Gullit medio, Gullit Baby, sí que es un poquito F Gullit Baby es muy bueno, digo yo que no, pero Gullit Baby, le falla algo Pero el medio, ojito, ya que esto ya brota el sobre Tenemos panel Inglés, esperemos que el icono no sea inglés Uy, barrio, 65 Si el icono es inglés, que sea Ferdinand o Campbell Ferdinand o Campbell, nada más Beckham, no, Lineker, no Ah, que es transferible, pues de loco Supomotín, buen delantero de Valle Muni, que estaba en el PC y era más malo que todo Rossi, vamos a coger a Blajo, el otro tiene nombre de tía Buen salida Eh, vale Eh, sobre, de icono, básico o medio, más 87 Que toque algo Por cierto, Zetas ha dicho que si sale brasileño, cerrapa Y lo de Rossi, vale, que tengo una tía que se llama Rossi, no que lo haya discriminado No, no, no La abrimos, a ver que toca ¡Italiano, no! ¡Sí! Vamos del Piero, vamos del Piero No estás en el Mundial, no estás en el Mundial Porque no estás clasificado, pero vamos del Piero Qué bueno es del Piero, es el Baby, vamos Es el Baby, vamos, es el Baby, vamos Ja, ja, no, no se ha bugado el vídeo Es que lo suponiendo, vamos del Piero, tío, que emocionado estoy ¿Vos cómo entraste con Chiesa? ¿Cuánto, cuánto? MCO, delantero, centro, SD ¿Cómo entra este tío con Chiesa? Mirad qué número, ¿cuánto vale este? Venga, chavales, criticar Lo del directo ¡Qué orto, qué orto! ¿Cómo que qué orto? ¿Por qué tan barato? ¿Por qué 300k? Nada, chavales, a mí me ha encantado A mí me ha encantado el Piero A mí me encanta, lo voy a usar Y chavales, los dejo con el vídeo completo Dale like al vídeo Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima, chavales ¡Adiós! Lo adiós, para mí esto es una win de manual Chavales, tenemos iconos de Pablito A ver qué le toca ¡Pablito, hijo mío! Se va con Uruguay Se va con Uruguay Ahora Chavales, tenemos sobres de iconos básicos Medio, más, 87 Venga, mucha suerte, Pablito A ver qué toca En el otro te ha tocado Owen Hoy te vamos a superar Te vamos a dar a Bobby Moore Suerte, Pablito Muchas gracias por dejármelo, tío ¿Alemán? ¿MC? ¡Mataos! ¿Es Vastiger? No No, tío, esto es muy malo Justo estaba hablando yo antes de Vastiger Que Vastiger ha salido SBC del Mundial Y dije que el año pasado me tocó Vastiger Que era este El de 68 El ritmo Muy, pero que muy malo Lo metí y me metieron Iba ganando yo 3-0 Y me remontaron por su culpa Jugador muy lento Que no gira No gira nada No corre nada Muy malo Es muy malo, tío Este Vastiger Tremenda F Pues que casi que prefiero No, 3 y 3 Owen es mucho mejor que tuviese tocado Owen Antes que esta carta Incluso Vamos a ver Qué malo es Vastiger, tío Chavales Tenemos otro icono Mucha suerte De Empire Camarón de la Isla Este es de Cádiz Como yo Venga, va Sobre de icono básico O medio Más 87 Mucha suerte De Empire Venga, va Tu icono Que me prometió Que me iba a dejar su icono No me lo dejó Y al final me la traigo aquí Alemán Delantero no Closer no Digo yo Muller puede ser bueno El Muller nuevo es bueno Pero es que es Closer Vaya F Muller sería muy bueno Pero Closer no Closer no Este tío no Es jefe Es jefe Es grúa No corre No gira 70 de físico Ay, Dios mío Vaya tragedia No, hombre No Y lo ha descartado Y lo descarta Chavales Icono de Samu A ver qué le toca A Samu Venga, va Mucha suerte Icono básico Baby O medio O medio O más 67 A ver Samu Te lo abrimos ya ¿Te lo abrimos ya? ¿Te lo abrimos ya? Van Persie 69 Hay un poquito Lagueado Cuando he visto Landei Podría haberse llado Fácilmente Porque están Gullit Y también está También Cruyff Pero he visto Landei Cuando lo he visto ya Salía delantero Vidas bailando A un Persie Icono de más de 87 De media Ya puede ser Baby O medio A ver qué le toca Al seguidor Que me ha dicho Que lo quiere Por escondite Así que ya sabéis Vamos a meter aquí Eh Ahora Ahora Lo mandamos Para el club Creo que no tiene Ningún repetido No sé No sé si tiene repetido No, no es repetido Ya está en el club El jugador A ver qué le toca Venga, va Mucha suerte Mucha suerte Lo metemos en plantilla Vamos a ir a por posiciones Para mí el escondite Más cómodo Es el de posiciones Hernande Obviamente no puede ser Porque Hernande es el 65 Y Mor es del mundial Yori No es Yori Lateral derecho No, no es lateral derecho Y DFC No, no es DFC Y lateral izquierdo No, no es lateral izquierdo Y puede que sea MCD No, no es MCD Pero ¿Y MC? Hostia, chavales Yo cuando he visto Zidane Digo Aquí está Aquí está No, pues no es Zidane Pero MCO sí puede ser MCO sí puede ser Nada, chavales La posición indicada SD MP Aquí lo tenemos Uff Eran cositas Eran cositas ¿Y delantero? No creo, ¿no? Es RAS Tremenda F Tremenda F Es RAS ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale RAS? Comprar precio Compramos precio 60K 60K Lamentable, lamentable Eh, héroe Vale Lo abrimos Venga, va Suerte, chavales A ver que toca Que sea del mundial Es oro En plan es base Español Dantero Moriente No, Moriente Tío Que yo soy muy español Que yo estoy haciendo Reaccionando ahora La España-Alemania Que yo soy Muy español Y mucha para adelante Pero me vas a dar Moriente Me vas a dar Moriente Yo en el FIFA Yo que sé Un Ginola Que sí, que es francés Pero además Ginola No, Moriente El mío ha sido Tremenda F A ver a mis seguidores Que le saco A ver a mis seguidores Que le saco Moriente No, no vale para nada No vale para nada Tremenda carta de mierda Nada